Con toda tranquilidad, este joven de 18 años confesó que mató a sus vecinas y violó a una de ellas luego de muerta. El hecho se registró el pasado 19 de mayo en la comunidad La Virgen de Cucará River, región autónoma Costa Caribe Sur. Me acusaba el ladrón que yo caminaba robando y eso ni por cerca. Bueno, no tengo que decir nada porque ya te has cometido el delito y no hay nada que hacer. No te arrepentís, ¿verdad? Pero te veo sonriente. No voy a estar llorando por eso. ¿Dónde dejaste los cuerpos de por qué las mataste? Ahí, a la orilla del río. ¿Ellas te daban posada vos supuestamente? ¿Ya te habían corrido? No, no me daban posada. Ahí está la casa mía, ahí alante de eso. ¿Vos tenías esposa? No. ¿Alguien te ayudó a matarlas? Solo yo. ¿Estás seguro? Sí. Se logra identificar a la víctima como Cruz María Dávila Tellez de 64 años de edad y Gladysmir Reyes Dávila de 42, madre e hija respectivamente. De acuerdo al dictamen del médico que revisó los cuerpos, estos presentaban golpes en la parte de la cara y la parte posterior de la cabeza, que fue lo que les provocó la muerte. Bueno, como resultado del procesamiento de la escena del crimen, la inspección de los cuerpos y la entrevista en ese lugar, se logra determinar que el autor del delito es el sujeto Jerry José Mejía Zúñiga, de 18 años de edad, quien haciendo uso de un objeto contundente, un trozo de madera que fue encontrado en el lugar, la golpeó en la parte de la cara, la parte de la cabeza, hasta provocarle la muerte. Esto producto del estado de embriaguez que este se encontraba y motivado porque las víctimas supuestamente en días anteriores le habían hecho ofensas a esta persona. Actualmente estamos ya en la parte de legalización para pasarlo a la orden de la autoridad competente. Preocupan los casos crecientes de violencia hacia las mujeres, siendo personas conocidas los protagonistas. Es importante pensar en uno mismo y tratar de salvarse a uno e inclusive a sus hijos, porque a veces hasta los hijos salen siendo víctimas o son testigos de la violencia. Y eso es peligrosísimo. Tienen que perder el miedo, pero es difícil cuando viven en comunidades alejadas. O sea, yo no puedo dar una fórmula, pero sí creo que es importante denunciar una y otra vez. Denunciar y tratar de salir del círculo de violencia. Las organizaciones de mujeres en la Costa Caribe recientemente presentaron historias de feminicidios y buscan alternativas de concientización para minimizar los índices de asesinatos hacia las mujeres. Hay un tema que afecta a todas las mujeres, que no permite la participación de las mujeres de forma plena, que es el tema de la violencia. Y eso tiene una expresión extrema en el caso de las muertes, lo que se llama femicidio, que es el caso extremo de la aplicación de la violencia, pero en realidad la violencia se sufre en distintos grados. Y lo que entonces hoy tenemos aquí, y que va a quedar por una semana, una exhibición del caso de 18 mujeres que llegaron a esa situación de ser asesinadas por el hecho de ser mujer simplemente. Y que aunque hay historias distintas, pero lo que es común es la visión machista de sentirse en el derecho de quitarle la vida a una mujer, y que eso no debe ser aceptado, no debe ser normal. Y este es uno de los motivos por los cuales hacemos esta exhibición, para que se visibilice que no fue ni justo ni puede ser aceptado por la sociedad que sigan habiendo casos de femicidio. A nivel de la costa caribe, en este año 2017, llevamos aproximadamente ya 8 casos entre norte y sur de mujeres asesinadas. Desgraciadamente somos una de las regiones con más casos de violencia en el país. Entonces, el llamado a la población a que nos unamos, a que acuerpemos, a que tengamos solidaridad con las mujeres. No solamente, en este caso sería con las familias de estas mujeres víctimas, porque ya no están con nosotros, pero sobre todo solidarizarnos, apoyar a las mujeres que están en nuestros barrios, a la vecina que conocemos que vive violencia. Entonces, muchas veces no es solamente decirle, es que le gusta la mala vida, es que ella se lo ha buscado. No, comprender que muchas de estas mujeres, por miedo, el miedo es un factor aquí, que muchas veces estas mujeres no denuncian, ¿verdad? Y a veces denuncian, pero también no tenemos el apoyo, muchas veces de la policía, de las autoridades. Denuncian, no hay una orden de alejamiento, y seguimos conviviendo en la comunidad con nuestros agresores, y en cualquier momento asesinan a la mujer. Entonces, un llamado a que la comunidad sea también un factor protector de las mujeres. Me ha gustado que Miss Rose Cunningham, en un documental que hemos hecho, ella ha enfatizado que la comunidad necesita ser un albergue, pero un albergue sin paredes. Es decir, donde las mujeres nos sintamos seguras, nos sintamos seguras de caminar, de vivir, de estar en familia. Desde el Caribe nicaragüense, Neida Dixon.